Y un tema muy particular, la educación, que a nosotros aquí nos interesa mucho. Guillermina Tiramonti va a estar con nosotros en un rato, porque claro, hablamos de la doctrinación en las escuelas, hablamos también de lo que sucede en la escuela pública, bueno, de todo eso vamos a hablar con ella en un ratito. Porque claro, hablamos de la doctrinación en las escuelas.